Bueno, queremos invitar a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que quieran venir a estudiar, venir a hacer algún diplomado, a compartir la fe aquí en el ITEPAL. Es una experiencia maravillosa, una experiencia realmente linda en que podemos, junto con otros hermanos y hermanas, podemos expresar nuestra fe en primer lugar y también compartirla. Y mucho más importante aún, aprender del Señor, aprender a compartir con otros hermanos, aprender a trabajar con jóvenes, con adultos y enriquecernos de esta iglesia tan maravillosa que Dios nos regala. Les invitamos, no se lo pierdan. Realmente una experiencia nueva, buena, que realmente da la gracia de poder conocer a otros y que con otros también estamos todos construyendo este reino, todos extendiendo este reino. Así que están todos realmente invitados a ser parte de este instituto en el cual podemos formarnos para poder dar vida a otros. ¡Bravo!